El silencioso muro, testigo de tantas historias, ahora parece tener voz. Mi mensaje es, ni una muerte más, reforma ya. Y es el mensaje de Border Angels. Este artista suizo termina la pinta de su mural con una frase que encierra años de lucha. Y es que la frontera entre México y Estados Unidos ha sido inspiración de cientos de hombres y mujeres activistas que de mil maneras buscan reformar las leyes vigentes que han llevado a más de 4.500 hombres, mujeres y niños a perder la vida en su intento por cruzar la frontera de manera ilegal, esto en los últimos 15 años. Esta barda metálica no solo divide al muro el territorio de ambos países, sino también aniquila sueños, ilusiones y vidas. Hoy el artista suizo, Primimbroy, llega a esta frontera con una técnica distinta a la instalación de cruces. Ahora él pinta a los migrantes en medio de un camino de cruces que reflejan la muerte. En mi casa, practicar en la estrada, no escuela. Aún con la barrera del idioma, el artista habla del gusto por pintar, pero no para crear paisajes o adornos, sino para expresar el dolor, el lamento, la denuncia de mucha gente. En el mundo vive momentos difíciles. Uno fue la guerra de Irak. En el concerto es muy importante para él, para las personas hablar de las situaciones políticas, de bueno, de mal. Yo pinta un pic, algo, de stop, push now. Este artista del aerosol ha pintado ya en San Diego, Los Ángeles, Ciudad de México, España, Argentina, Suiza y ahora en Tijuana. Con imágenes de Oscar Camacho, Juan Guizar, Fuerza Informativa, Azteca.